¿Qué es la monografía? Bueno, como cualquier monografía, y no digamos una sociedad científica como es la SECOIR, es difusión, enseñanza y realmente en este caso, al ser una monografía que va acerca de complicaciones quirúrgicas, pues evidentemente ser útil para prevenir, resolver y ser capaz de manejar lo más correctamente posible las complicaciones de la cirugía del cristalino. Bueno, SECOIR tiene en sus reuniones, procura ver cuáles son los temas de más interés que pueden tener y además con agilidad, con rapidez. Es decir, por ejemplo, en la Sociedad Española de Ophthalmología las monografías se hacen con cuatro años de antelación mientras que aquí se hacen con un solo año, de manera que se puedan abordar temas candentes rápidamente. Eso hace que la reunión de la Junta de la SECOIR encargue a alguien que o bien lo solicita o bien, en este caso realmente no fue ni siquiera solicitada, fue solicitada por la propia Junta, puesto que hacía años que no se hablaba de este tema, del tema de cirugía cristalino fundamentalmente.